Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia No, eres tú la famosa. Todo esto se debe a ti. No, no digas eso, mi amor. En el poco tiempo de tu estancia aquí, te has ganado el respeto y la estimación de importantes personalidades. Pero, ¿cómo ellos supieron que nos casaríamos el domingo primero de abril de 1995? Bueno, eso no lo sé. Pero ahora sí me doy cuenta de que aquí en este país se filtra todo. El asunto es que lo sabe la prensa y lo saben muchas personas de gran influencia aquí en la Florida. Ellos van a venir a nuestra boda, Ana Margarita. Eso quiere decir que será un casamiento como el que soñabas. ¿Estás feliz? Ay, sí, Roque. Muy feliz. Dentro de muy poco tiempo, seré la esposa de uno de los hombres más atractivos y misteriosos que he conocido. ¿Entonces? ¿Por fin te decidiste? Sí, René. Me casaré con Anita en abril. Ella lo merece. Ya te he hablado de sus virtudes y de sus condiciones humanas. Sí, ella es una persona admirable. Oye, ¿y por fin cómo te ha ido con respecto a lo del trabajo que buscabas? Bastante mal, Roque. Bastante mal. Pensé en hacer una especialización que me habilitara para pilotear aviones gigantes como el DC-10, lo cual me permitiera buscar empleo en grandes empresas aéreas de aquí de los Estados Unidos. Pero para asistir al curso tendría que desembolsar 6 mil dólares. Imagínate. Tuve que abandonar la idea. Todavía estoy en eso. Bueno, ¿y tú qué has hecho? Yo he aprovechado el tiempo libre de que dispongo y me he dedicado a escribir el libro de memoria que te dije. Lo he adelantado bastante y casi estoy al terminarlo. Además, estoy enfrascado ahora en los preparativos de mi boda con Anita. Veremos cómo sale todo. Bueno, ¿y qué hay con lo de traer para acá a Olga y a tu hija? Eso aún no está cuadrado del todo. Todavía me faltan algunas gestiones por realizar. Además, lo principal no se ha concretado, que es el que ella acepte venir. Cuando me escribe solo me da esperanzas, pero no me dice nada en concreto. Tengo que definir eso, Roque. Oye, René, ¿y si finalmente se niega a venir? No, no, no. Eso no va a ocurrir. Sé que Olga no ha dejado de amarme, Roque. Terminará por aceptar venir a unirse conmigo aquí, a Estados Unidos. Oye, pero... ¿A dónde vas ahora, si se puede saber? Voy a ver a José Basulto. Le tengo una inesperada proposición que voy a ver si acepta. ¿El padrino de tu boda? Pues sí. Para mí fuera un honor que usted lo fuera. El honor es mío, Roque. Tu boda sonará hasta en los medios de prensa. Es más, ya suena. Porque hay hasta una revista que la ha llamado El Casamiento de la Década. Eso fue una sorpresa para Anita y para mí. No sé cómo se enteraron. Este país es así, amigo. Pero eso te da una medida de lo importante que es esa relación de ustedes aquí. Ya tú has alcanzado los escalones de la fama aquí en la Florida. Ahora tienes que saber mantenerte firme sobre ellos y evitar resbalar y caerte. Si lo consigues, subirás por esa escalera hasta el final. Intentaré seguir sus consejos, señor Basulto. Pero hay algo que quisiera aclararle. La fama es algo que no me atrae. Solo quisiera abrirme el camino en este país a una vida mejor. Pero el agobio de la fama y el renombre nunca han estado más lejos de mis aspiraciones. Bueno, y ahora me voy. Tengo aún otras gestiones que hacer y el día camina a brisa. ¿Puedo contar entonces con el pedido que le he hecho? Por supuesto que sí, Roque. Por mi parte, me ocuparé de hacer que a esa boda vayan las personas más influyentes de Miami. Ya lo verás. Bueno, pues, muchas gracias, señor Basulto. Que pase usted un excelente día. Extraño hombre este. Muy extraño. Tiene una mirada que hechiza. Que doblega. Es como si te impusiera su pensamiento. ¿Y cuáles serán, en el fondo, sus pensamientos? ¿Cuáles? Cuarto piso del edificio número 8021. Avenida 149, distrito de Kendall, en el sudeste de Miami. Un sonriente norteamericano de mediana edad, cabellos grises y mejillas rosadas, se encuentra frente a la entornada persiana a través de la cual mira por unos binoculares hacia el edificio vecino. Este apartamento es perfecto para lo que quiero hacer. Desde aquí se puede ver, incluso a simple vista, lo que ocurre en ese apartamento del edificio que está al otro lado de la calle. Ahí vive ese René González, el FBI me ha ordenado chequear como jefe del escuadrón antiterrorismo. Me instalaré aquí a tiempo completo. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha puesto en marcha esta operación secreta para investigar actividades clandestinas y no debe haber sido por gusto. Ellos saben lo que se traen. Tras la pasada ola migratoria de miles y miles de Cuba nace acá, deben haber sido muchos los hombres que la seguridad cubana habrá mandado para intentar infiltrarse. Me convertiré en la sombra de este René González y veremos quién es de verdad. Si un pobre cubano que vino en busca de mejoras económicas o un agente secreto mandado por Castro. Actuaron como Roque Manuel Hernández René Misael Montano Larry Jorge Yemendía Carriles Manolo Ramos Anita Misleni Sánchez Basulto Paquito Díaz Marc Raúl Muro Grabación Olguita Hidalgo Musicalización Hailer Cañizares Efectos de estudio Michel de la Paz Narrándoles Ernesto Valdés quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los Últimos Soldados de la Guerra Fría Tú eres mi mano Si alejanos amigos no puedo saludar Tú eres mi voz